Pues nosotros como plataforma de organizaciones de pacientes lo que entendemos es que la participación efectiva de los pacientes en todo lo relacionado con las políticas sanitarias y sociales tenemos que tener un papel activo porque al final somos los usuarios principales del sistema. Nosotros representamos a 35 organizaciones nacionales de enfermedades crónicas y hay que contar que las enfermedades crónicas consumen el 80% del gasto sanitario, el 80% de atención primaria y también el 60% de la ingresa hospitalaria. Estos datos nos deben hacer pensar que hay que contar con los pacientes con su vivencia, que su experiencia directa sirva para mejorar el sistema, cuidarlo y por otro lado también esa participación de las entidades también con un conocimiento mayor de cómo funciona el sistema y cómo puede apoyarlo. Nosotros teníamos en el 2019 una situación donde cuando hablábamos de cronicidad veíamos las carencias del sistema nacional de salud y todo lo que sería el desarrollo en las comunidades autónomas de los planes de cronicidad y en la situación que estábamos. Cuando llega la pandemia, esto al final genera una mayor brecha. Realmente los profesionales sanitarios sostenían nuestro sistema, ayudaban a las personas con enfermedades crónicas y creo que eran como el armazón que no dejaban que nuestro sistema nacional de salud cayese y al final que tampoco los pacientes lo percibiésemos de esa manera. Cuando pasa la pandemia, los pacientes crónicos nos vemos en una situación de invisibilidad, una situación donde entendemos que hay que gestionar una pandemia y una situación grave, pero sí que somos al final también víctimas de la situación cuando no hemos tenido seguimiento de nuestras patologías, muchísimo diagnóstico retrasado. En este momento nuestro dato es que las personas con enfermedades crónicas, un 45% estar tardando entre dos y dos años y medio en tener un diagnóstico de su patología. Eso hace que lleguen más tarde a su patología, más tarde al tratamiento y al final estamos hablando de peores resultados en salud, de mayor sufrimiento para la población, pero también para nuestro sistema sanitario. Al final la demanda ha crecido, una demanda muy compleja, porque las personas al final hemos sumado años, al final tenemos que enfrentarnos tanto al envejecimiento como a la cronicidad y realmente no vemos planes realmente bien armados como necesitamos los pacientes, como necesita nuestro sistema más multidisciplinar y que sea más eficaz. Nuestro Sistema Nacional de Salud requiere, y en este momento todo el tema de transformación digital, la importancia de estratificar, de saber realmente cómo al final qué ciudadanos más frágiles tenemos, cómo podemos identificarlos, cómo podemos priorizar una agenda realmente en primaria o hospitalaria y poder ir organizando, cómo atendemos a la ciudadanía, porque al final damos muchos recursos a aquellos que más tocan la puerta, pero aquellas personas a lo mejor que peor están son las menos que intentan no molestar al sistema o a su asistencia y realmente son los que más nos necesitan. Necesitamos un sistema que sea más proactivo, menos reactivo. Al final los pacientes corremos por el sistema, tenemos un sistema muy complejo de entrada, es muy difícil entender cómo funciona, cómo acceder a tu médico de primaria, cómo te derivan a lo mejor a un médico de hospitalaria, cómo se gestiona la gestión de las propias citas y yo creo que es importante que en ese trabajo de mejorar esa gestión de la demanda haya una situación donde los crónicos no queden atrás, que no haya gente en los centros de salud que no sean atendidas cuando tienen patologías como una diabetes, un tema cardiovascular, todo el tema de prevención y que esa persona no vaya sumando patologías. Hay un tema también que nos preocupa, que todo lo relacionado con la medicación, con que realmente busquemos la manera de ayudar a los pacientes, tanto en la adherencia a tratamientos como en su seguridad, con lo cual requiere de tiempo con nuestros pacientes crónicos, con aquellos que más consumen el sistema y que más nos necesitan. Y de ahí la importancia que esa gestión de la demanda tenga en cuenta la peculiaridad de la gente a la que atiende y poder priorizar, ordenar y realmente que el trabajo de médicos, de enfermeras sea más eficiente. Que los profesionales sanitarios y los pacientes estaban en un momento de acuerdo, en el sentido de que en nuestro Sistema Nacional de Salud los procesos asistenciales requieren de una transformación. Que estamos en un momento bueno también, porque tenemos la tecnología que está al servicio, pero realmente requiere del conocimiento y de un poco de contar con la experiencia, tanto del profesional, en este caso de los médicos, y de los pacientes. Que conocemos el sistema, lo vivimos, lo sufrimos de alguna manera, pero también consideramos que hay un margen de mejora amplísimo si realmente se nos escucha y si formamos parte de esa gobernanza. Realmente queremos participar en la gobernanza y esto se hace con una escucha activa y que nosotros también tengamos una labor colaborativa y cooperativa como se requiere en este grupo. Yo creo que fue una discusión muy fácil, un debate muy fácil, porque realmente estábamos pensando en la atención central a las personas. ¿Cómo podíamos mejorar nuestro sistema y cómo este grupo podía hacer cosas para mejorar la atención de aquellas personas que más lo necesitan? ¿Y cómo que los pacientes no nos quedásemos atrás en una situación, sobre todo, de la gente más frágil? Y en ese caso hubo consenso en ese sentido, en que todo el debate se dirigió hacia las personas, hacia la situación que sabíamos que estábamos viviendo, y lo que fuimos es repasando cosas, en el sentido de que cosas se pueden mejorar, cosas que se hacen que no son necesarias, o qué barreras encontramos los pacientes para acceder a ese médico, a esa atención más multidisciplinar, a una atención realmente que hubiera un seguimiento real del paciente. Y en ese caso se supuso en la mesa a qué se estaban dedicando su actividad principal, cómo se gestionaba esa agenda, cómo era difícil al final gestionar o tratar a los que más lo necesitaban, por la presión de la propia agenda. Y sí que a mí me gustó que entre todos el consenso de lo que pudimos aportar como pacientes, en este caso desde la plataforma nuestra, fue llegar a eso, a ponerlo sobre la mesa la cronicidad. Nosotros echamos en falta una actualización de la estrategia del Ministerio en el ámbito de la cronicidad. Esto también es compartido por los profesionales. También todo el plan de la estrategia de primaria y comunitaria que se aprobó en el 2019 y que en este momento está en el plan también que se está realizado en el Ministerio, pues ahí la cronicidad juega un papel clave, juega un papel clave que realmente se mejore la gestión de recursos humanos del sistema con nuestros profesionales, pero también que podamos hacerlo mejor y buscar formas nuevas de cooperar y colaborar. Bueno, yo creo que en este grupo tan multidisciplinar que está en sociedades científicas, tanto de primaria, geriatría, urgencias, pues está hospitalaria, yo creo que ahí lo que se ve es que el tránsito del paciente por el sistema es muy complejo y la necesidad también de la coordinación sanitaria y social y también la relación con la sociosanitaria. No queremos dejar a nadie atrás, con lo cual el envejecimiento, y hay que entender las personas que están en residencias, las personas que están en una soledad no deseada en casa, qué servicios vamos a aportar y cómo realmente la importancia también que tiene la atención a domicilio, tener esa vivencia del paciente, ese conocimiento para poder ofrecerle o aportarle las soluciones que requiere. Yo creo que tenemos la buena intención todos de reunirnos las veces que haga falta para sacar conclusiones y hacer aportaciones. Es un poco, cuando llevas mucho tiempo en muchas reuniones, llega un momento que dices, madre mía, ¿esto servirá algo? ¿Realmente veremos cambiar la gestión de nuestro sistema? Necesitamos un compromiso político. Realmente, desde los pacientes, no digo desde este grupo, desde la plataforma Organizaciones de Pacientes, pedimos realmente un compromiso con la salud de las personas, con la salud de la ciudadanía. Queremos que nuestros políticos se comprometan, tanto en este momento que estamos de elecciones y que se habla, hay mucho ruido de sanitario, pero realmente, ¿qué planificación real va a haber para hacer esta transformación de nuestro sistema sanitario? A mí me gustaría que haya una situación donde tanto las autoridades sanitarias supiesen mucho de sanidad, que tuviesen esa visión a medio y corto y largo plazo y que se dejase a la gestión que eso pasase y que los profesionales y pacientes estemos ahí para aportar, para colaborar y también para liderar cosas. Necesitamos liderazgo, compromiso y una visión de la sanidad a medio y largo plazo.